Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Demetozdemir y Kandiaman, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Demetozdemir Kandiaman es enamoradizo, y como dice el refrán.El hombre propone, y la mujer dispone no es un santo es mi pequeña opinión lamentablemente por culpa de ellos encontraran a las dos locas, aunque son débiles con las mujeres, mucha locura los ahuyento. Porque la gente malvada la usaba para favorecerlos, creo que los agregaron, no pensé que se casaría y hay algo ilógico y lindo, digamos el derecho una diva artista lo logra todo si no le imponen muchas cosas, es un tesoro de la actuación, no tiene por qué ser un ya, y podría haber alguien como ella, lo siento mucho, el amor será impedido, ella lo llevará para siempre, no sé, quiere liberarse, no sé, no es feliz, pero ella quiere ser un dios se queran pareja. Este matrimonio si es falso, muy falso, por la única y buena razón es que Demetozdemir se casó con Kandiaman en 2019, y tuvieron dos hijos durante el confinamiento una niña nacida a finales de 2019, ahora de 3 años de edad, y un niño pequeño nacido en 2020 ahora de 2 años, lo obtuve de una persona que vive en Turquía y que los conoce muy bien, incluso en Turquía todos lo saben, en resumen, esta comedia fue creada por Ogu Fankos y su amigos audiovisuales turcos, muy poderosos en Turquía, Kandiaman y conscientes de esto, incluso con italiano fue la comedia la que generó mucho dinero y notoriedad, para todos los protagonistas interesados, Ogu Fankos es homosexual, tiene un amante desde hace 9 años, además de esto. Matrimonio falso, por eso parece raro muy raro Demetozdemir estaba nervioso, y emocionado porque a él no le gustaba, pero no tenía otra opción dado que te había firmado en el contrato con muchas revistas y patrocinadores. Lo que es una lástima es que estos actores no tienen respeto por sus fans, por inventado, toda esta mascarada lamento mucho decirles la verdad pero pronto se sabrá verán que Demetozdemir pedirá un supuesto divorcio, por tal o cual problema, quedamos al pendiente del resto de eventos. Para responder que Demet estaba embarazada durante la filmación del episodio 39, la serie se detuvo durante 9 meses, y se reanudó después del nacimiento del pequeño chica después de la reanudación en el medio de ahí alrededor del episodio 49 Demetozdemir queda embarazada. Nuevamente con el niño pequeño la serie se acortó porque Demetozdemir con 4 meses de embarazo estaba cansada de más Kandiaman quien pide la parada de la serie para responder que Demetozdemir estaba embarazada. Vi que Demetozdemir era diferente en muchas escenas de Ek, pero pensé que era el maquillaje y las luces. Y aún no me creo que tengan hijos, que puedo decir, hay cosas en el campo del entretenimiento circense increíble, pero los graciosos zapatos de hombre tractor de Demetozdemir fueron a la boda por curiosidad, abre unos videos de sus conciertos, no dice mucho, el tiempo lo dirá, gracias por tu respuesta, desde la hermosa Grecia. Muchos besos los niños están con la madre de Kandiaman. Además este último, viaja a Estambul Italia una vez a la semana para ver a sus hijos. Después si no crees, depende de ti, he dicho demasiado. Gracias por el video. De hecho, el mayor problema era que no había amigos. No es de extrañar que nadie lo crea. Por eso empezaron los rumores. Ambos tienen éxito. Con una carrera en ascenso. Con una gran base de fans. Lograron principalmente con su talento. Te deseo más éxito. Lo siento si no tienen una serie juntos. Juntos son los mejores. Les deseo muchas más producciones de video exitosas. Te equivocaste de camino Kandiaman te van a triturar no te creas porque tienes dinero estudio idiomas etc. Te van a reventar los que no te quieren ni hiciste un papel triste plantar a tu amante sonina como te parezca sos muy egocéntrico, y se llega con nobleza claridad a lo que tú quieres llegar la francesa están pagada contratadas o mujeres que hacen eso, y tu compañera es otro tipo de mujercita, y muy innata en lo que hace la otra lo estudia, y con falsedad cumple el punto papel que debe hacer y fuiste. Escucha es un gran error lo que te llevaron a hacer esos amigos productores publicista etc. Regresa a tu país valiente aunque no te quieran acercate, y demuestra que no eres tan malo como creen tus opositores de tu país. De todos los países europeos hay mafia, y creo que España únicamente podría haber hecho un contrato como quiera Yarlev. No vueles alto que te tiran a matar como dice la canción afloja relájate, y mira lo que has hecho por querer revolar alto. Razón ha estimado Hermann has desilusionado a los que te que admiraban aunque es una novela pero hay un secreto entre tu alma, y la de la niña que se funden aunque a veces se desconozcan, es común en la pareja. No he escuchado ningún comentario negativo sobre el Demet Özdemir de Can Yaman. Sus palabras, Demet Özdemir, son especiales para mí, llenas de energía y creativas. Y sería bueno ver su primera. Porque Can Yaman creyó los rumores de los medios, pero hoy presenta argumentos completamente diferentes. Desafortunadamente, se repite, tuvo que recordar esto ya en su vida. Existe la opinión de que los socios de Demet Özdemir, que tuvieron éxito en proyectos conjuntos con él, lo molestaron, resulta que solo él mismo debería tener éxito. Este matrimonio es un gran error por parte de Demet Özdemir, y ella quería demostrarle a Can Yaman que podía casarse, y a la vez era una venganza para él porque creo que ella es muy terca, y le cuesta mucho perdonar pero Kok no es el indicado remedio y pronto le verá. Porque él la manipuló con sus amigos para conseguirla, y conseguir su popularidad pero no se caen bien, y Demet Özdemir la dejó en ridículo con su comportamiento en su compromiso, y su boda lo reconocimos más su actitud es la de alguien que actúa con la cabeza, y no con el corazón y se vuelve muy raro lo siento pero eso es lo que pienso, y estoy muy decepcionado de ella y de sus acciones. Después que hablo de Demet Özdemir diciéndolo del libido se portó mal Can Yaman no te olvides de que Can Yaman viajó a Italia, y se puso de novio con dieta, y él le trajo a Turquía y se comprometió. Que quieren que Demet Özdemir siga esperándolo siempre poniéndolo a Can un pedestal, y yo veo otra cosa ahora miren las fotos que suben si no me equivoco el marido de Francesca tiene los cuernos puestos y no quieren que los demás hablen que sean más. Porque además del día no todo es luz, Demet Özdemir, y por suerte Demet y el día los recuerdo por series y siempre les tendré cariño. Después de la reanudación en el medio de ahí alrededor del episodio 49 Demet Özdemir queda embarazada nuevamente con el niño pequeño la serie se acortó porque Demet Özdemir con cuatro meses de embarazo estaba cansada de más Can Yaman quien pide la parada de la serie. ¿Pero qué dices, dos hijos pero qué mentes pero te parece que si dos personas ya madre y padre se portarían así, pero dale a los niños donde están en el internado pero qué ridículo te pueden denunciar lo que tú decir no lo creo. Pero tal vez hay videos de Can Yaman, y Demet Özdemir en el día de su boda secreta, pero todo está cancelado ya no sé qué creer. Después viene la libido como tú expresa. El convivir y no la connivencia con estas muchachas que te ofrecen como mercancía perdo, pero yo sufrí un golpe al enterarme de tu actitud. Aunque tú seas forro eres muy pesado si gastan es porque para eso trabajan dos los tres trajes de Demet Özdemir los iban a subastar para ayuda a niños desfavorecidos, y pidieron no compraran regalos a los invitados lo ponía el tarjetón que le ingresaran a la misma. Que el dinero de los trajes, y tres te puede asegurar que si no estuvieran enamorados ni Demet Özdemir ni Oguzancos tenían necesidad de hacerlo Oguzancos, y Yadmur lo dejaron por que Oguzancos no se quería casar, y sobreorguelo como se llame para gustos los colores. Queridos amigos que muestran amor por Demet Özdemir Can Yaman, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros estimados seguidores, a medida que recibamos noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones, manténgase saludable adiós. Chau! 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 Gracias por ver el video.